Copas rotas Que puta noche, si fuese la última La última tuca sopla un beso largo Algo te dice que me voy de acá Si nada es tan malo, como vos decís Si nada nos duele, arrancate el puñal Nena loca, tomé muchas bases, yo estaba tan mal Pero es solo un juego, un juego nomás Porque la última cosa que haría Es decirte adiós Si nada es tan malo, como vos decís Si nada es tan malo, como vos decís